Hola, mi nombre es Luz Estela Moreno, hoy vamos a realizar un tutorial de cómo hacer el trazo de este short, de este pantalón corto y aquí tengo las medidas, esta medida equivale más o menos a un talla 12 aquí en Colombia. Entonces vamos a iniciar, vamos a necesitar una escuadra, marcador, tijera, cinta métrica, alfileres y vamos a estar usando también esta regla de cadera. Entonces vamos a iniciar haciendo, trazando una línea paralela al borde del papel, más o menos a dos centímetros, y vamos a escuadrar una primera línea, aquí, que viene siendo la línea de cintura. Entonces vamos a nombrar este punto, que es el punto A, el punto de partida, y a partir de ese primer punto, hacia abajo voy a marcar la medida de tiro. En este caso tengo 26 centímetros de tiro, es un pantalón tiro alto, y voy a escuadrar esta línea. Línea de tiro, y cintura. A partir del punto A, también voy a marcar el largo del pantalón, que son 40 centímetros más 4 centímetros de dobladillo. Y voy a escuadrar estas líneas. Es cuadro. Ahí lo tengo. Línea de pierna. A partir de este punto, por la línea de tiro voy a marcar la cuarta de cadera. En este caso la cuarta de cadera tengo 28 centímetros, que es la cuarta parte de 102. Ahí tengo. Voy a prolongar esta línea, ¿sí? Aquí la tengo. Cuarta de cadera, 28 centímetros. A partir de este punto voy a marcar una treintada de cadera, que más o menos me viene dando 3.4 centímetros. Y voy a escuadrar este punto. Y voy a escuadrar este punto con la línea de cintura. Y la marco con lapicero porque esta va a ser una línea de referencia. A partir de este punto voy a marcar 3 centímetros y medio. Y voy a unir con una curva este punto. Desde este punto, desde este vértice voy a marcar un centímetro y medio. O sea, voy a entrar un centímetro y medio. Y voy a trazar una línea en diagonal. Voy a hallar la mitad entre este punto y este punto, que es el costado. Hago la mitad. Y son 15 centímetros coma seis. Entonces, esta misma medida la voy a trasladar acá y voy a trazar una línea hasta la cintura. Esta es una línea de aplome. ¿Sí? Esta es mi línea de aplome. A partir de este punto, de mi línea de aplome, hacia acá voy a marcar cuarta de bota. Y desde este punto hacia acá, cuarta de bota. ¿Sí? Mi cuarta de bota o de contorno de pierna son 58. La cuarta son 14,5. Pero a esa medida tengo que quitar de medio centímetro. Y me quedan 14 centímetros. 14 centímetros para allá. 14 centímetros para acá. Y lo voy a unir en una línea casi que recta. desde la línea de tiro, hacia arriba por el costado, voy a subir 6 centímetros. Y voy a unir este punto, aquí subo 6. y voy a unir este punto de la línea de pierna hasta la cadera con una línea casi recta, una semicurva muy leve y desde este punto por la línea de cintura hacia el costado voy a marcar una cuarta parte de la cintura contorno de cintura 84, cuarta de cintura 21 centímetros y voy a unir este punto con la cadera en curva ahí está ahora voy a recortar por aquí abajo inicialmente listo, ya recorté, ahora voy a hacer un doblez por esta línea hacia abajo y así doblado voy a recortar por aquí listo ahí, ahí lo voy a dejar doblado desde este punto que es la línea de cadera donde subí los 6 centímetros le voy a quitar un centímetro y medio para eliminar esta curva voy a unir este punto con este y este con este con esta regla así ya está esto lo voy a eliminar pero lo tengo que recuperar en el posterior entonces voy a continuar recortando con esta regla y aquí ya tengo aquí lo había doblado ya lo abro ¿para qué lo doblé? para que me quede así haciendo espén porque si le paso la línea recta luego me va a hacer falta cuando abro el doblez aquí ya está listo mi trazo delantero tomo nuevamente un papel y voy a sobreponer mi trazo delantero y aquí es donde voy a utilizar mis alfileres para que no se me mueva y voy a prolongar estas líneas hacia acá hacia acá más o menos unos 10 centímetros y mi línea de boca la línea de la cintura la voy a prolongar hacia acá y hacia acá hacia adelante y hacia atrás ahí está a partir de este punto voy a marcar 3,6 3,6 más la mitad de 3,6 que son que es 1,8 1,8 entonces 8,6,14 llevo 1,4 y unas 5 5,4 a partir de este punto aquí este es para mi tiro posterior y acá voy a bajar un centímetro y voy a trazar una línea desde este punto en diagonal uniéndolo con este nuevo punto donde bajamos el centímetro aquí bajamos un centímetro ok desde este punto por esta línea que prolongué voy a marcar 2 centímetros y aquí estoy en esos 2 centímetros estoy recuperando el medio centímetro que le quité acá y acá más el de la espalda el del posterior me da 2 centímetros y voy a unir con curva esta línea con esta aquí voy a sacar 2 centímetros y medio y lo voy a unir con este punto ahí está desde la línea de tiro hacia abajo lo voy a calcar tal cual el delantero desde este punto hacia acá voy a marcar 3 centímetros y medio y puedo marcar 3 puedo marcar 3 y medio voy a marcar 3 y medio y voy a traspasar este punto hacia el trazo de abajo y voy a unir estos 2 puntos pero prolongando la línea hacia arriba perdón es en este punto esto no este es mi nuevo punto prolongándolo hacia arriba ahora desde este punto voy a marcar 4 centímetros por la línea que prolongamos y aquí voy a hacer curva curva y unirlo con esto desde este punto a descansar sobre esta línea voy a marcar cuarta de cintura cuarta de cintura 21 centímetros me da aquí y voy a unir este punto con cadera en semicurva y este punto con este en recto entonces empezamos este con la línea de tiro en una línea semicurva casi casi que recto y esta con esta en recto ahí ya está desde este punto hacia arriba por esta línea voy a marcar 8 centímetros y es aquí donde voy a recuperar el centímetro y medio que le quité aquí en la cadera en la parte delantera que le quité un centímetro y medio lo voy a recuperar acá entonces un centímetro y medio de una cuarta y un centímetro y medio de otra cuarta me da tres centímetros marco tres centímetros y voy a unir con una semicurbita hacerlo de esta manera con la línea de cintura y acá voy a hacer de esta manera lo voy a hacer a pulso esta curva aquí va a ser la línea levanta cola la que me va a regalzar las pompas las la cola se lo voy a marcar a remarcar aquí con con lapicero para que no nos perdamos listo y ya tenemos los dos trazos entonces que voy a hacer voy a recortar voy a quitar voy a quitar el delantero y recorto todo el posterior lo que va a hacer todo que va a hacer y ahora va a hacer bueno lo que va a hacer y tengo mi posterior y este es mi delantero a mi delantero aquí por la línea central la línea de tiro desde la cintura hacia abajo le voy a quitar le voy a marcar un centímetro y medio y se lo voy a quitar marcándola con una regla aquí con una semicurva entonces le voy a quitar este centímetro y medio para que calce mejor en la parte delantera ya teniendo mis dos trazos el delantero y el de la espalda me queda marcar la pretina esta va a ser una pretina anatómica o sea que sale del mismo pantalón no es una pretina recta sino que es una pretina anatómica y la voy a hacer de 8 centímetros entonces marco desde la línea de cintura hacia abajo paralelo 8 centímetros y ahí sale mi pretina y ahí sale mi pretina bueno ya tengo aquí marcadas mis pretinas en el delantero y en el posterior y ahora les voy a señalar que este es el costado delantero esta es mi cintura y este es mi centro delantero lo mismo acá centro posterior y costado posterior listo ahora que voy a hacer lo voy a recortar esta es cintura recorto mis pretinas y mis trazos este lo voy a convertir en una sola pretina o sea que no va a llevar cosura en el costado sino que va a quedar una pretina completa toco un papel así y voy a unir costado delantero con costado posterior o sea que tengo que girar esta coloco alfiler aquí y lo voy a calcar aquí con costado y aquí le voy a dar un aumento en el delantero de 5 centímetros este aumento de 5 centímetros es para mi monte de botones la parte del cierre y voy a recortar entonces voy a darle nombre acá centro delantero y a este centro posterior y este va a ser a doblez de tela mi pretina va a ir completa a doblez de tela ya que la tengo nombrada le voy a quitar la pretina esta me queda tal cual por si quiero más adelante hacer un diseño diferente aquí ya tengo mi pretina listo aquí viene la doblez de tela y esta es una pretina que sale completa se corta dos veces listo ahora voy a hacerle aquí mi bolsillo falso no va a ser un bolsillo como tal sino que va a ser un bolsillo falso una imitación de bolsillo y aquí le voy a bajar 16 centímetros y acá le voy a entrar 7 centímetros eso ya es el gusto el diseño que uno quiera y con esta reglita o a pulso como quiera voy a hacer la forma de mi bolsillo y ahí está esto después lo debo transformar entonces voy a hacer una vez voy a calcar por el costado y por aquí ya que lo tengo ahí calcado sin que se me mueva voy a colocar un alfiler para asegurarme que no se me vaya a mover voy a cortar por acá ahí está y ahora voy a recortar por donde calqué sin dejar que se me mueva ahora voy a marcar la boca de mi bolsillo ya tengo esta línea prolongada y acá también entonces ahora voy a retirar y ahora voy a retirar este y me va a quedar aquí marcado y a partir de esta línea voy a dar un aumento de 4 centímetros un aumento de 4 paralelo a esa línea ahí está y ahora voy a recortar por aquí abajo y ahí está ahora sobre esta debo calcar esta parte que está aquí señalada esta parte esta la dejo tal cual y debo calcar esta parte que va a venir siendo mi vista interna y esta va a ser esta completa va a ser mi vista externa que esto se va a quedar viendo así va a ser la imitación de un bolsillo ok entonces voy a calcar esto y ya nos vemos bueno aquí ya tengo todas mis piezas aquí tengo el posterior que se corta dos veces con dos el delantero ya con esta parte que es la parte del bolsillo bueno en este caso la imitación bolsillo si ustedes le quieran hacer bolsillo también le pueden hacer bolsillo tengo mi vista y mi falso si estos dos vienen acá en mi delantero si y tengo este que es para la imitación bolsillo pero en el posterior o sea en mi dibujito aquí tengo el bolsillito posterior si es una imitación de bolsillo lo voy a hacer todo con imitación bolsillo delantero y posterior imitación bolsillo entonces este es un rectángulo que mide 24 centímetros por 15 para hacer esa imitación bolsillo tengo tengo mi pretina y tengo mi aletillón que es el que tapa el cierre y tengo mi aletilla también que va en el cierre este mide el aletilla mide 14 centímetros por 5 de ancho y este mide 15 centímetros por 9 de ancho este lo voy a doblar y le voy a hacer un pequeño corte en diagonal miren como lo hago doblo y voy a subir aquí aproximadamente medio centímetro y hago un corte en diagonal y me va a quedar de esta manera aquí está y a esta le voy a hacer una curva listo mi aletilla y mi aletillón y aquí tengo todas las piezas para corte este se corta una vez este se corta una vez este se corta dos veces pretina se corta dos veces delantero se corta dos veces falso dos veces vista dos veces y el posterior dos veces listo esto fue todo por el video de hoy los invito a que le den un dedito arriba que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para el próximo video en el próximo video vamos a hacer la confección del corte y la confección de este short de este pantalón corto así que los espero muchas gracias hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.